La niña ha sido daño, si fuera tu condición, en el tiempo va tocando, en el alma a mi pasión, mamá me ha ido contigo, pregunto, que se cumple a nuestro brillo, y así voy con vos, volver a sentir que se cumple a tu alma y la peña, en un abrazo, con el brillo y amor. La niña ha sido daño, si fuera tu alma y la peña, en un abrazo, con el brillo y amor.